Bueno, el otro día los vi en el almacén, ¿viste? Y le digo, ¡ay, da media espeso de mahorita! Una me dio. Pobre, estaban baratas las mahoritas. 3 de la tarde y 49 minutos. Ahí estaban opinando los oyentes a través del WhatsApp. 351-859-0858, amigos. ¿Cómo es el número, Elba? 351-859-0858. ¿Cómo va la vida de este lado? Bien. ¿Qué va a ser? Tranqui, tranqui, tranqui. Porque tenemos muchas cosas para contarle a la gente y recomendaciones. Así es, les digo que claramente no son tiempos para improvisar en temas de seguridad. Por eso, GOES te asesora y te protege. GOES, Empresa de Seguridad. Encontranos en Menéndez Pidal 3531, primero sede de Barrio Urca. O llamando al 159-9153-93, 155-9153-93. O enviando un mail a info-goes.com.ar. Muy bien. Acá dice, hola, los caramelos en tira de distintos colores. ¿Qué recuerdo? Dice por acá. ¿Los caramelos eran como los fish o no? ¿Los caramelos en tira? Venían los caramelos en tira de los fish. Sí. Que los comías y después hacían burbujas adentro de tu boca. Tu boca, qué bien. Sí, como una espuma. ¿Qué recuerdos? Dice Carlota. Caramelo rabioso. Carlota Agosti, un beso, Carlota. También, buen día de aquí, Podera Fanática, a ver de los chicles Adams. Sí. Los chicles, buenísima la radio, participo por B más B, dice Yamila Ramos. Muy bien, Yamila. Sí, tú estás anotada. Participando y operando. Hola, ¿cómo se hace para participar del sorteo B más B? Bueno, ¿ya estás participando? Me muero por unas pestañas divinas. Sí. Por acá doble besito. Mucho calor hoy. Sí, mucho calor, ¿eh? Espero que afloje. ¿Nombraron ya a las pastillitas punch? Las punch, no. Que eran las cuadraditas, eran como las... Punch, punch. Como las otras. Sí. ¿Cómo se llamaban las otras? La otra era la... La... La fish, no. No, 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 las pastillitas rectangulares. Las rectangulares eran las yapas. Las yapas. Las melo yapas. Bueno, estas eran las punch, que eran cuadraditas. Eran muy semejantes y más chiquititas. Claro. Sí. Acá no se está mandando más mensas. La vaquita. Dice, me acuerdo de las punch. Me pone acá un mes. Ahí está, ¿viste? 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. Acabas un chicle de jirafa, ¿no? Porque lo tanto viste en infancia. Chicle de jirafa. Claro, claro. Claro, claro. Y esos caramelos horribles que venían tipo rectángulo, que adentro eran como... Tenían mermelada. Ay. Que venían de limón, de ananá. Horribles, ¿eh? Eran re feos. Sí. Ay, yo no, no me acuerdo. Eran re feos, se los daban con el vuelto, siempre. Siempre pa'l vuelto. Sí, horrible. Un mensaje, a ver qué dice el mensaje. Hola, Mavi, Demian, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Saludos a todos ahí. Hola. Había unas páginas también que me parece que se llamaban DHF. Sí. Eran en color verde, así un poquito redondita. El Dr. F, ¿no? Sí, DRF. Qué buena. Que tenían como el... Que eran de otros tiempos, obviamente. Sí, 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 totalmente. Pero es algo que no se ve más. Y el TikTok, sí, el otro día quise comprar y había unos sabor a frutos rojos. ¿Qué tal, Rafa? Acá nos dicen alfajores, los mejores eran los suyar, como dijo Mavi. Sí, es verdad. Cambiaron ahora el sabor, están, pero dicen... Hola, soy Fran, los Gorbis con... ¿Qué? Los Orbis... Gorbis con el álbum. ¿Había un álbum de Gorbis? Ay, che, yo no sé eso. Quiero participar por las pestañas para mi novia, nos dice Fran. Por acá, entre las golosinas que van mandando y que te marcaron en la infancia, con eso estamos jugando, te anotás en el WhatsApp y también en redes sociales. Sí, maní con chocolate. Maní con chocolate. Maní con chocolate, maní con chocolate. Así se llamaba. Sí. Y que en el cine se vendía mucho eso, me acuerdo. Claro. Y el otro que me acuerdo son los chupetines, los que tenían chicle adentro, los chupa chups. Los chupa chups. Tenían chicle adentro, estaba buenísimo ese. Alfajores Fulvito me anotan por acá entre las golosinas que van secando. Bueno, vamos a meternos en un tema que parece que provocó escándalo en esta temporada de festivales. Se negaron a tocar con los palmeros, o se niegan a tocar con los palmeros por las letras misóginas. Integrantes de la orquesta filarmónica anunciaron que no compartirán escenario con el grupo en la fiesta de la Vendimia. Expresaron que tienen temas que cosifican a las mujeres y los van a reemplazar. O sea, la orquesta generalmente toca temas de otros, de otras bandas. Dijeron, no vamos a tocar temas de los palmeros porque son misóginos. De ahí plantea la polémica. Mujeres integrantes de la orquesta filarmónica de Mendoza anunciaron que no van a tocar con los palmeros este lunes en la segunda repetición de la Vendimia en el Teatro Griego Frank Romero Day. Las artistas leyeron una carta durante el ensayo del Teatro Independencia donde expresaron que no le es indiferente ver ciertos títulos en nuestros atriles que cosifican y desprezan a la mujer. Cierto, algunas de las canciones del grupo de cumbia que las mujeres se han ido a tocar son Perra y la cola, las cuales calificaron como misóginos. O sea, van a cantar otras o van a interpretar, así se dice, otras canciones de los palmeros menos esas que son misóginas según lo que ellas describen en su comunicado. El reclamo se da en el marco del paro del Día Internacional de la Mujer. Desde la filarmónica explicaron que cada integrante va a decidir si adhiere a la medida de fuerza de sus compañeras. Los palmeras accedieron a bajar del espectáculo de la canción Quisiera Volver y no se expresaron públicamente al respecto. La organización informó que el show no se va a suspender y desde el área de cultura explicaron posteriormente que las 15 mujeres que se negaron a la presentación serán reemplazadas. O sea, hacen un paro y las reemplazan porque no quieren tocar letras misóginas con los palmeras. ¿Qué pasó? Uno más uno, dos. ¿Qué va a pasar ahora? Estas chicas no van a tener más laburo en los próximos eventos porque si encima las reemplazan, ¿cómo se cuenta esta historia? No sirve de nada. Claro, porque intentan en el marco del Día de Protesta de las Mujeres, incluso para tomar conciencia y las reemplazan en este caso. Pero bueno, está bien porque marca un punto de inflexión, o sea, me paro en esto y no quiero participar, en definitiva. Esas se van a reemplazar las canciones, pero desde la organización del Festival de la Vendimia, que debería ser un cacho más abierto a estas cuestiones. Van a reemplazarlas a ellas. Las reemplazan a ellas, así como solución. Bueno, algunos de los temas de esta tarde en la siesta de Fernet con Coqui, 46 de las 3 de la tarde, amigos. Acá estamos en este programa que le hace el aguante a Coqui Ramírez con Babila Cobara, con quien les habla de Ben 10. Y en la operación técnica ahora pone así un play nuestra operadora Belén González y va a escuchar esta, juntos vamos a escuchar esta bonita pieza musical. La fiesta de PNX, con la primera voz, Coqui Ramírez. Gracias. Gracias. Gracias.